Buenas, pues estamos aquí probando el parche de... bueno, los nuevos drivers de NVIDIA y además de... No funcionan ahora los ajustes. Vale, los ajustes... vale, de repente no funcionan, no me preguntéis por qué, pero comento, está todo en bajo, sin anti-aliasing y a 1440. Y ahora mismo el ratón está haciendo cosas raras que no me preguntéis por qué, no responde, pero a ver si consigo hacer que funcione. Porque se ha bugueado. Vale, ahora ya funciona. Vale, si funciona, pues se podrá ver ahora ya, ¿no? Vídeo, pues eso, ¿no? 1440, todo al mínimo, quitando las texturas al máximo, todo, todo al mínimo. Sin DLSS y con el refresh activado, pero sin nada de escalado. 1440 nativa y los últimos drivers que no estaban aplicados en el último vídeo. El fofa 100. Y veis, hay mucho aliasing. También está el... como podréis imaginar, todo el tema de esto, del... Del... del RTX Voice, que chupa un poco. Y da... no va... no para decir del todo mal, pero sin anti-aliasing el juego, con este tipo de árboles y las vallas y así, generan mucho aliasing, así que... no sé si aplicar el temporal anti-aliasing, que emborrona todo. Así que este juego yo creo que es de los que el DLSS no... no le sienta mal, porque tiene... pues eso, ¿no? Tiene mucho, mucho aliasing. Pero bueno, vamos a jugar sin más. Y... vamos a mirar cómo es esto de los nidos de vampiros, porque yo no... todavía no he reventado ninguno. Así que igual, esto... lo más rápido igual es ir desde aquí. Pero, sí. Voy a ir desde aquí, que hay viaje rápido, creo, ¿no? Ah, no hay viaje rápido. Pues... es la cruz de puente. Y... nada, yo creo que sí que... Yo creo que sí que se ve mejor quitando el aliasing. Pero prefiero lo que ofrece el DLSS. Más rendimiento... Y hace función de anti-aliasing, entonces, pues... Pues lo prefiero, ¿no? El juego tiene temporal anti-aliasing y el DLA-A. El DLA-A parece... y creo que también es FX-A. Pero el... para activar el DLA-A tienes que habilitar... Tienes que ir a la pestaña de... NVIDIA. Por lo que igual con AMD solo tienes temporal anti-aliasing, ¿no? Voy a... voy a ponerlo ya que... Ya que digo... ya que como he comentado esto... Y sería... nada, le das a mejorar... Escala... Y... aquí lo tendrías. Voy a... voy a darle a ver como... como... Ups... Creo que no... ¿Le he aplicado? Creo que no. No. He dado dos veces al escape. Vale. Vale. Latencia reflex... Ahora estaría aplicado. Esto sería... Veis, ya no hay anti-aliasing. Yo creo que es mejor... Yo creo que es mejor usar esto... O el temporal... O el DLSS... Pero en nativa sin anti-aliasing... En este juego... Uff... Va a ser que no, ¿no? Demasiados... Demasiado vasto el tema de los bordes. Eso sí, el rendimiento... Hay en zonas que... Pues eso, ¿no? Que rasca... Rasca de lo lindo. Vale, estamos... Vale, al final con el tema de estar mirando esto... No sé ni dónde me estoy metiendo, pero... Pero ver por ahí. Y en un rato pruebo el tiempo de la anti-aliasing... Pero de momento no... Voy a jugar un poco con este... A ver qué tal. Y el campamento... Creo que está por aquí. Aquí hay algo raro. Se nota en el ambiente. ¿Qué cojones pasa? Vale. Como es el primero... Pues nos explican... Qué es esto... Y... Pues nada... Debe ser... Pues bueno, ya lo han dicho, ¿no? Zonas donde los enemigos... Están chetados... Y... Hostias, torretas. Ya está. Todos muertos. ¿Pero qué? ¿Se entrará en la puerta y ya revienta el nido? O... No creo, ¿no? Aquí habrá que hacer... Destruir el corazón del nido... Renier Boutin... Y huirá antes de que se derrumbe... Ah... El corazón... ¿Hay tiempo igual? Joder... Esto es como una pesadilla de chupasangres... Dulce sueños... Vamos hasta el final... A ver si podemos acabar con esto... Vale... Pues... Qué asquerosidad... Bueno... Ya no lo va a usar... El de LAA... Aplica Sharpin... Por lo que estoy notando... Pero no deja ajustarlo... En el Forza te sale un Slider... En Forza Horizon 5... Pero aquí no deja ajustarlo... Aunque no me desagrada, ¿eh? Como... Para... Se voy a abrir el canal. Tienen la ventaja de jugar en casa. Mejor que les dejemos dormir de momento. No hay nada que mirar. No tiene pinta, ¿no? Muchas. En ningún sitio sale que tengas tiempo. Imagino que saldría si hubiese Abajo Mierda, le doy dos veces a la V y la S aquí, tío De nuevo ¿Pero no tiene jabalí? Sí que tiene Vaya, que visto Si no se he desperdiciado eso, igual ahora tendría alguna posibilidad Desaparezco ¿Qué problema? Es que caos, tengo que rematarles con la jao Si no puedes rematarles de cerca, tampoco te sirve el sniper contra este tipo de enemigos ¿Ha ido? No, mejor ¿Es que se mueve? No, no, no. No tiene nada, sin más es una casa así de adorno. Bueno, voy a cambiar de nuevo al... Ahora voy a probar un poco el otro, el temporal. Y... ¿dónde está? Está aquí. Pues... No sé, a ver, lo sé, es ver una imagen al lado. Yo creo que el otro estaba aplicando igual más nitidez. Tampoco yo creo que está emborronando mucho, como en otros juegos. Hay juegos que este tipo de antialiasis me emborrona bastante. Pero en este yo creo que está bien. Así de entrada. No sé, a ver, lo sé. No sé, a ver, lo sé. No sé, a ver, lo sé. ¡Gracias! Que es un camino En vez de una proyección Ah, mira el corazón Joder, esto es una copia descaradísima De lo que hay que hacer Cuando salvas En Rainbow Six Distraction A los compañeros Es que Que descarado Por favor No puedo evitar que me den lástima Me parece que Si me cargo estas cosas Acabaré con el corazón El corazón está frito sin esto No se puede pasar De momento al menos Ha funcionado El corazón habrá quedado expuesto Eh, eh, eh Que que acerque Vencido, sin más Había algo escondido En medio de ese corazón Vale, todas las paredes De ambas sanguíneas Que hay en medio También se venden abajo Y puedes acceder al... Vale 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 Vale, esas son las paredes Que... Que se abren Aquí no hay nada más No sé si curarme antes Que se abren Que se abren Vale Vale Esto es la última salida Pero igual aquí hay... No sé si te matará Yo por si acaso No hay más, ¿no? Ah, sí, sí hay más Ya, me voy Ya por si acaso Uf No sé qué hubiera pasado Pero... No me la juego No me la juego Que parece... Que creo que había un loot Muy importante Y... Preferiría Para no perderlo Suponiendo que lo pierdas Cuida completa Vale Te da más experiencia Esto viene huyendo Por un pelo Pero... Ha salido, ¿eh? Vale Ahora... Mapa... Hay otro Y... Diferentes misiones Como... Vamos a por los cibeles Desde... Desde aquí igual O aquí que... Sí... El mapa me da la impresión Que tampoco es muy grande No sé si habrá muchas localizaciones Como estas O habrá más Otro mapa O algo que amplíe, ¿no? Pero el mapa en sí O no sé No sé Pero parece Más bien pequeño Por ejemplo Deedloop Eran Cuatro ciudades Cuatro mapas Diferentes Igual no eran tan caros Ninguno era tan grande Como este Pero no sé A ver... Es... Por aquí Voy bien ¡Qué decepción! Lo de textura sin cargar Pasa muchísimo Y la carga inicial Porque no la habéis visto Pero es lenta lenta O sea, no... Este juego Ya digo Instalarlo en el SSD Ya... El SSD Cada vez es más necesario Esto también creo Que está mal cargado O sea Mira esto No, necesitas Electricidad No puedes Estar No puedes No puedes No puedes Estar No puedes Estar No puedes Estar Conmigo Descubre Estar No puedes Aparecen Y nos los cargamos Ahora mismo Hostias Que van a por mí Pensaba que iban a priorizar Al vampiro Los sectarios Pero bueno Me he equivocado Me he equivocado Y me han puesto Me han puesto bien A ver Eh... Vuelvo al mismo sitio Pero voy a mirar A ver si hay algún arma Aquí mejor que esta Hostia Son... Esto es level 5 Tengo mucha mierda Para quitar Y la escopeta Claro Llevo una del 2 Un momento Esto Hostias Debería haberme puesto eso Coño Vale Tiro esta Total Ya tengo la otra Que es mejor Lo mismo Con esto Escopeta Quizás Tiene Ah Pero no tiene Para rematar ¿No? Tengo una Una Ah Pero bueno Si ya tengo Esta arma Para rematar Igual me puedo 15 Con 0 Con 83 De cadencia Y esta 27 Hostia Es que es mucho Más potente De momento La voy a conservar Esta Pero Y la pipilla Es buena Es que la francotiradora Ahora mismo Quitando el primer tiro Que es bastante potente Tampoco Si 150 Más Pero es que Claro Este El daño Vas Es mucho Mejor Al final Vale Si Las moradas Son más Raras Pero Si son Del Nivel Bajo Son una Mierda Realmente Desmantelar Que luego Veo Una morada Y digo Quiero ponerla Y no Estas dos Vale Estas de cuatro Estas de cinco Hacen casi lo mismo Pero esta tiene más cadencia Y más recarga Aquí igual si que es mejor esta Ah pues esta tiene mayor cargador Es que al final Todo el rato es lo mismo Importa yo creo que más el level Es que otra cosa Que otra cosa Vale Y Muy bueno Voy a probar todo lo que tengo Que es que todas las Todas las armas son nuevas No voy a ponerme ya Vamos para allá Hostias Está guapa Y 75 80 Vale Pero no sé si Dejar este El temporal Para esto O poner directamente El del SS Yo creo que voy a terminar Poniendo el del SS Ya está Todos muertos Cuidado Tienen refuerzos Vale Espérate Cuantos son Pues menos mal Es verdad que tengo Muchos mejores armas Ahora ¿Qué hay ahí? Así mejor Me da la impresión De que Hay más Que aunque Que el parche Que la última actualización De NVIDIA Da más Que petardea En realidad más O sea Aunque los frames Sean iguales Yo creo que tiene Stutter O Shared O como que Al llamarlo Pero No Yo creo que Mi va antes más fino Igual es percepción Mía Pero Pero yo noto Que Yo creo que va peor De hecho Y el stress De la gráfica Igual es menor También No lo sé Voy a dejar El L Alpha Al final Esto era Mierda 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 Total Va a ir mal Y yo creo que así Se ve mejor Así que Así se queda Vale Vamos a Ir para el refugio ¿Dónde hay torreta? Ahora es esto Vale Cogemos la misión Aunque no la vayamos A hacer ahora Me llevo esto Y ya está A ver Ahora yo creo que Está mejorando un poco El fuego Yo voy a ir Para aquí A ver si sacan Un parche Pronto Y Todos estos son ganzúas Que hostias Yo si sacan Algún parche Que mejore Notablemente El rendimiento Lo agradecería Y No estaría mal Sobre todo Ya digo Jugaría esta resolución Sin ultrawide Porque el ultrawide Ya Va muy petado Así Así consigo más calidad Con esta anti-aliasing Que con el DLS Y prefiero Prefiero así Que se juega Bastante cómodo El fog está a 100 Si nadie se ha fijado Estaría bien También Aumentar un pelín La distancia De visionado Y La calidad De las sombras Pero es que ahí Al PC Ahí el PC Ya no da Para este juego Para lo mal optimizado Que esta no da Por lo mal optimizado Podemos desangrar A alguien más Es el astillero Parece que solo hay dique seco Y chatarra Aparte de chorradas Sectarias Venga Pajarraco Yes ¿Quieres que me lleve yo ¿Eso qué hostias es? Sí Velo activo Ya no he chupasangres Por ahora Que se pegan Entre ellos No atacan al vampiro ¿Qué pasa? ¿Que va con ellos? La escopeta Es de Vale Cargamos Que aquí se va a liar Me piro ¿Dónde hay tantos putos enemigos Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Y no se puede hacer con ningún arma. Esta es la morada, ¿no? Esto tampoco hace nada ahí. No petrifica esto. Tal y como me imaginaba. Se pueden petrificar. Me parecía raro que no se pudiera hacer nada contra esto. Como chillan. Sigue marcándome por ahí. No sé el qué, pero... ¿Habrá algo aquí abajo? A ver el mapa. Pues igual me piro ya a esta zona. Porque veo que no... No parece haber una mierda. Y estoy aquí dando vueltas para nada. Entro por última vez aquí. Y voy para el otro lado. Por donde ha venido. Ah, pues mira. Algo he encontrado que... Es verdad que no sé. Pero es de nada. Hay que sacar a los civiles antes de que los sectarios se los carguen. Mira, voy a probarla Está un poco rota, ¿no? Tiene auto-hine de esas... No me jodas. No me jodas. En ganzuas a veces llevo de sobra. Y, a ver. ¿Esto lo he puesto? Sí. Y se nota bastante, diría yo. Las cooldowns son muy importantes. Yo soy muy fan de las cooldowns. Poder spamear ataques y tal. escopeta en mano demasiado luz no se hacen tengo 20.000 cosas es que 80 voy a ver el 3 para qué ah, equipada, vale, estoy tonto wow, que parece un poco potente esto tengo una clase sniper y lo peor que tengo es la sniper parece que sí y sé que puedes portarte bien va siendo la yo creo que de tirar esta ya level 2 es que encima, si después es un lío de inventario con tanta mierda level 6 me gusta más esta escopetas tengo que probar pero esta es 6, 41, 38, 1,1, 1,33, tasa de recarga 4 es más lenta recargando, menos cargador no, perdigones por disparos menos y 20 y esta es si, no, esta es mejor por cuanto se vende, si, esto se vende por más fuera pues esto sería todo de itemización ah, claro, esto, aquí tendría ya algo mejor momento de salud sí la final aquí sigo sin, aquí sigo sin tener nada es enorme no sé si no sé si toman todas de sobra, podría abrir vamos a hacer esto oye, el juego sin ser ninguna maravilla no me parece tan, 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 tan malo o sea parcheado yo creo que este juego si se sigue teniendo ciertas cosas igual tiene hasta un pase no sé si eso no eso eso lo Tengo un refugio a la vista. Quiero probar las nuevas arles. Tienen que buffar de momento las snipers. Hasta ahora han sido una puta mierda. Vamos a probar la pipi ya. Es que ¿para qué quieres una sniper? Si es que... Si esto es mejor sniper que la sniper. Es que no tiene sentido. ¿Hasta distancia cuánto quitará? ¿Cómo? ¿Qué cambio no? Estas nuevas armas. Más. El último. ¿Qué está saliendo? Lo que queda de él. ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes! ¡Ah, vale! Que eso es un enemigo buggeado Pensaba que se había quedado Ampotrado en la pared En el buggeado sí que estaba ¡Vamos! 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 Vale, voy a hacer primero la de triangulación A ver si esta vez Antes no He cogido una Pero no la he hecho Y hay que subir a dos tejados Parece ser ¿Es esto? Hay que subir ahí A ver quien esta Cerca Reconocimiento aéreo Por aquí Es que Vale No, mejor voy por Por aquí Ah, no ya No, no ya El origen será esto Imagino Una tirita y ya está Vale, no es dentro ¿Qué es esto? Dios mío Es ¿Cuántos son? Me piro Total pa' qué Cuando te acorralan Entre tantos Es que todo está bugueado Todo de este juego Te está bugueado Macho También te digo Que prefiero un juego Bugueado Y que me divierta Que uno que esté bien pulido Y no Y no Y no me diga nada ¿No? Este realmente No No creo que se pueda decir Que me diga mucho Pero Pero sin más Hay cosas peores Te tengo Especialmente Especialmente No No Seguís Ya son todos polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así mejor! ¡Así mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. No le vendría mal a este juego un sprint más rápido, vamos, porque hay mucho paseo ahí, ¿no? Eso que estoy, a la que veo yo un punto de viaje rápido, lo veo y lo utilizo, pero ni con esas. Mira, hablando de eso, las torres, ya sabéis, son peligrosas de cojones. Es el peligro más grande de momento, pero es que... A ver qué me enseñas. A recargar. Venga, pajarraco. Generador en una de estas estaba súper, súper cerca. Puedo reventar eso desde fuera. Que no me afecte. O... 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 Vale. Venga, saco de plumas. ¿Ya ha parado esta mierda? Sí. Ok. 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 Conmigo te costará más Volviendo ¿Qué he hecho? ¿Se supone que me he pasado la misión ya matando a estos? ¿O hay algo más? Porque aquí no parece ya que haya nadie No me la verdad, ¿no? No, ¿sí? ¿Quieres volver a un mundo inrápido? Espera, ahí sale un icono como si hubiera algo que me he dejado. A ver si falta justo el boss. Más arriba no se puede ir, ¿no? Tengo que comprobarlo, es que no hay por ningún lado. Esto está aquí para bajar que es por donde he subido antes, aquí he hecho todo el tema del Luz. Pero lo que es arriba no... No. Pero ya está. Me indica a 400 metros. No. 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 O también me interese. No. No Dios. No. No. No, no. No, ni si yo lo dejare bienendo 3 o 105. Pero es el estándar De Valorant De Overwatt 103 El máximo que es 120 No No se lo usar tanto 105 Si que Está bien Las cargas Que guapas Si no Viaja en 103 Porque en esto juega En muchas distancias largas Y prefiero que sea No tan alto Valor más neutro 90 Siempre Ya a día de hoy 90 es bastante Siloso En casi todos los juegos Pero Al menos para Los que tenemos Un monitor Cierto ¿Estás jugando? Si ¿Qué? Después de eso Haces tú Mañana amanecemos sin luz Ah Te dio 100 pavos Un 93 ¿Te lo dejo aquí? No Dímelo ahora No entiendo Lo voy a dejar Para los retornillos Ht 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 He ido a la 1 Hey ¿Dónde coño está? ¿Cómo es esto? Ahí arriba, habrá que buscar algo para subir Espérate, eso igual se puede usar de escalera Voy a mirar otra ruta Sí, pero igual es eso, porque no hay No hay pinta de que haya más escaleras por aquí Esto empotra o revienta Sí, pero es que el personaje se tropieza, más o menos Hace una cosa rara como flotando Si esa es la forma de hacerlo Ah, vale, no Esta es ¿Y eso era el jefe? ¿Este era un enemigo más? ¿Dónde está? Vale Sí, totalmente Te agradezco que arriesgues el pellejo por esta ciudad Aquí hay buena gente No, no, no Bueno, aquí hay otro nido Y aquí Sí, igual de momento lo dejo Porque es que prefiero Prefiero meter el juego en un SSD Pero no está tan 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 mal Vale, un poquillo más Al menos Un par de sesiones mínimo Y lo he dicho 1440 POP al final 103 Y todo un bajo Con menos de las texturas Y dile a ¡Gracias! Comenzar a la